Cristiano volvió a fallar por un título, y desde la temporada 2020-2021 Messi lo ha triplicado. CR7 falló en la Supercopa de Arabia, y en las últimas 4 temporadas solo ha logrado 3 títulos. Copa Italia 2021 con la Juventus, Supercopa de Italia 2021 también con el conjunto italiano, y la Copa de Clubes Árabes 2023 con el Al-Nazar. Son los únicos títulos conseguidos por el portugués en las últimas 4 temporadas, mientras que Messi lo triplica en ese mismo periodo. Logró la Copa del Rey 2021 con Barcelona, la Copa América 2021 con Argentina, la Ligue 1 2022 con el PSG, también la Supercopa de Francia ese mismo año, logró la finalísima 2022 con Argentina, y su mayor éxito el mundial en ese mismo año. Levantó el título de Ligue 1 2023 con el PSG, logró la Ligue 1 2023 con el Inter Miami, y por último la Copa América 2024, 9 títulos para la pulga en las últimas 4 temporadas, 6 más que Cristiano Ronaldo.